Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias los problemas que le está dando Luis Suárez al Barcelona desde que dejó la disciplina culé y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver como siempre varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver como el Barcelona finalmente se ha retirado de la puja por un crack del Bayern de Múnich al igual que el resto de grandes clubes del continente el Barça también se ha interesado por la contratación de David Alaba futbolista que acaba contrato con el Bayern de Múnich el próximo 30 de junio y que por tanto podrá cambiar de aires sin necesidad de pagar euro alguno por su traspaso tal y como cuenta el diario Marca en semanas previas los dirigentes establecieron contacto con su agente Pinizaavi para conocer de primera mano las intenciones del futbolista y su disposición a desembarcar en el Camp Nou al término del presente curso la conversación no dio los frutos esperados ya que el representante puso sobre la mesa unas exigencias económicas sueldo prima por fichaje y comisiones que resultan a día de hoy inasumibles para la entidad culé de hecho tras valorar los números los azulgranas optaron por retirarse de la puja y centrar sus esfuerzos en Eric García del Manchester City en principio el Real Madrid es ahora mismo el gran favorito para hacerse con los servicios del centro europeo aunque los blancos tampoco quieren gastar más de la cuenta su oferta sí puede situarse más cerca de lo que exige el jugador además Alaba nunca ha escondido su deseo de aterrizar en el Santiago Bernabéu por tanto chicos descartado de Alaba para el Barcelona vamos a hablar ahora de los problemas que tiene el FC Barcelona de cara a gol esta temporada y es que el Barça arrancó el año nuevo con un triunfo importante en esa guerra particular que Libra consigue mismo y con la Liga y que aún debe definir ya no se sabe bien si los azulgranas podrían pelear el título a un Atlético que volvió a ganar este domingo o tendrán que conformarse con la clasificación para la Champions esta continuaron asegurándola con la victoria en el Alcoraz donde la sociedad deportiva Huesca un rival que merece más puntos de los que tiene prácticamente no compareció abandonó Koeman el experimento de la defensa de tres y el Barça se sintió más cómodo con el 4-2-3-1 que el técnico está intentando imponer casi a la fuerza los azulgranas salieron enchufados y con una batería de ocasiones que auguraban un triunfo cómodo ante el colista pero este Barça no tiene un día tranquilo ni en sus mejores noches donde antes había una efectividad brutal ahora hay una sequía notadora preocupante este Barça necesita ocasiones y más ocasiones para marcar y en Huesca quedó claro la imagen del entrenador azulgrana lamentándose por la ocasión fallada de uno de sus pupilos se está convirtiendo en recurrente a Koeman se le torció el gesto por dos acciones de Pedri que en otras ocasiones hubieran puesto el 0-2 arriba al Barça debe mejorar en la suerte del gol el tinerfeño tan aseado en todas las áreas de este deporte también Dembélé le vio las orejas al lobo y salió muy enchufado Griezmann fue el sentenciado en esta ocasión por Koeman aunque todas las papeletas para quedarse fuera ante el Atletic las tiene Brad White que estuvo entre inoperante y horrible Dembélé se asoció bien con Messi y también apareció Jordi Alba que falló un gol cantado en un barullo en el área ostense parecía increíble que el choque siguiera 0-0 pero la igualdad no iba a durar mucho más tiempo Messi demasiado solo le puso un caramelo a De Jong que apareció donde le reclaman los culés grandes marque y remate de primeras a la red para el 0-1 por tanto chicos problemas con el gol para el Barcelona que echa mucho de menos a uno de sus goleadores más importantes de la historia de Luis Suárez que está dejando en evidencia al FC Barcelona y es que a finales del pasado mercado estival recordemos que el uruguayo hizo las maletas y se fue por la puerta de atrás como seguramente nadie hubiera esperado de un futbolista que sin duda marcó una época en el Camp Nou hasta convertirse en uno de los más importantes que han vestido el elástico azulgrana el Barça de Bartomeu de forma incomprensible le dio puerta prácticamente con la carta de libertad para así ahorrarse su sueldo y una renovación automática y no solo eso sino que además reforzó a uno de sus grandes rivales en la lucha por los títulos un Atlético de Madrid que va lanzado a por el título doméstico y que supera en 10 puntos al Barcelona en la clasificación además con un partido menos en los 12 partidos que ya ha jugado en la liga como colchonero Luisito ha enchufado nada menos que 9 dianas está claro que el estilo del Cholo Simeone le va de maravilla para vivir una segunda juventud y de paso dejar en evidencia la pésima gestión deportiva de la junta de Bartomeu porque no solo se dejó ir gratis a uno de los mejores delanteros del mundo al Atlético sino que además se hizo sin tener en la plantilla un sustituto natural que pudiese igualar o mejorar sus números de hecho para cumplir el cupo actual de goles de Luis Suárez con el Atleti en liga que son 9 como decimos hay que sumar los que han notado Brad White, Griezmann, Coutinho y Dembélé hasta la fecha en la competición un dato que demuestra el tremendo vacío que ha dejado el delantero Charrua en las filas del Barça y que de momento el conjunto culé no ha conseguido llenar si bien es cierto que la baja de Ansu Fati ha sido muy significativa y que con el joven atacante culé quizá los números serían diferentes la realidad es que el Barça echa de menos los goles de Luis Suárez y sus sustitutos hasta la fecha no dan la talla Koeman quería a Memphis Depay y no llegó de igual manera que tampoco lo hizo un Lautaro Martínez que estuvo sonando durante todo el verano y ahora el Atlético de Madrid está en disposición aunque aún faltan muchas jornadas de conquistar una nueva liga gracias precisamente a los goles del delantero uruguayo se arrepentirá el Barça de haber regalado a uno de sus mejores jugadores históricos a un rival potente como es el Atleti de momento ya lo está haciendo y muchos empiezan a pensar que fue un error dejarle marchar por tanto chicos este fue uno de los últimos errores garrafales de Bartomeu y su junta directiva vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi y es que ya lo dejó claro en su entrevista con Jordi Évole Messi quiere jugar algún día en la MLS y Xavi Villaguana tomó notas de sus palabras y ya ha ideado una propuesta para el crack argentino si sale elegido presidente según definió en la presentación de su precandidatura el ex directivo y ahora aspirante a presidir el Barça le propondrá a Messi continuar en el Barça y luego abrir una franquicia en la MLS para ir de la mano del astro tal como explicó Leo sería socio además de jugador y también tendría participación su íntimo Luis Suárez y comentó no hemos hablado con Messi pero estamos seguros que lo podemos convencer de seguir con nosotros aunque el primer paso sería que él estuviera convencido en seguir Villaguana que como recogió As habló de un coste de la franquicia de 100 millones de euros por tanto chicos esta es la propuesta de Xavi Villaguana apuesta por la continuidad en el Barcelona a corto plazo de Leo Messi y luego abrir una franquicia en la MLS nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima